Estamos con la doctora Glenys Porras, que es especialista en medicina interna. Una de las preguntas más frecuentes de los pacientes es ¿qué tanto se pudiera beneficiar a un paciente hipertenso con la cirugía bariátrica? ¿O se puede o no operar un paciente hipertenso? Siempre hacemos una valoración y miramos que sus cifras tensionales estén lo mejor controladas para ser llevadas a la cirugía con el menor riesgo posible. Después de la cirugía bariátrica, más o menos al cuarto o sexto mes, la gran mayoría de ellos requieren modificación de las dosis porque bajan las cifras tensionales de manera significativa. El 50 al 60% dejan de ser hipertenso y un 40% bajan las dosis de los medicamentos antihipertensivos. O sea que en general todos los pacientes hipertensos se van a beneficiar de la cirugía bariátrica siempre y cuando tengan indicación de la misma. ¿Qué tanto se pudiera beneficiar a un paciente diabético tipo 2 con este tipo de cirugía? Es de las mejores respuestas que puede tener el paciente en un diabético tipo 2. Hasta un 80% pueden dejar de ser diabéticos. Ese 20% queda con modificación de la dosis tanto de insulinas como de medicamentos orales para el manejo de la diabetes. Algunos diabéticos tipo 1 podemos también meterlos en esta categoría porque mejoran los niveles de insulinización y de la glicosilada. Pacientes que tienen dosis altas de insulina basales les va de maravillas. O sea que es más difícil que un paciente diabético tipo 1 haga remisión de la enfermedad. No la va a hacer, pero va a mejorar. Pero sí va a mejorar su control de la enfermedad. Así es, total. Otra de las enfermedades que podemos mejorar es la apnea al sueño. ¿Qué es la apnea al sueño? La apnea es una enfermedad muy frecuente en el paciente obeso, sobre todo ese obeso mórbido que es de más de 40 índice de masa corporal, donde hace unos ronquidos fuertes, nocturnos, que usualmente la persona con la que duerma es la que se da cuenta y hace unos episodios de apneas que es como quedarse sin respiración durante la noche. Durante unos segundos. Durante unos segundos y vuelve y arranca. Esos pacientes tienen una mejora de un 80% de retirar el aparato del CPAP que normalmente utiliza. La mejoría es totalmente significativa. Los pacientes que tienen temas de ansiedad, depresión, que vienen medicados o aún los que no están medicados, ¿qué tanta mejoría ves tú? Les va mejor al trastorno depresivo. Ese paciente que se aísla por la obesidad, que tiene un bajo autoestima, que al mirarse al espejo no le gusta su condición física, podría llegar a tener una socialización mayor. Cuando bajan de peso, su autoestima mejora significativamente. Los psiquiatras lo ven de a diario cuando tienen estos cambios físicos. Sí, de hecho, siempre cuando pedimos una valoración por psiquiatría, el paciente que viene previamente ya con medicamentos, un 99% nos dan un aval, digamos que ese 1% porque no está en el momento adecuado, pero siempre a la final van a tener un paciente mucho más fácil de tratar y va a mejorar desde el punto de vista emocional, ¿cierto? Le va mejor en la depresión que en la ansiedad, pero pueden entrar los dos. ¿Qué otro beneficio en general pudieran tener, aparte de los que hemos hablado? Digamos que el paciente articular, ese paciente gordito que tiene artrosis, que es usualmente la artrosis de rodilla, que limita su caminata, limita su ejercicio, limita subir, bajar escalas. Muchos papás vienen es porque no pueden estar al lado de sus hijos corriendo en niños chiquitos. Ese paciente se beneficia porque el estrés articular que hace la rodilla por el peso mejora sustancialmente, tanto que pueden hacer su vida lo más normal posible. Probablemente no hacer ejercicios de impactos, pero sí hacer ejercicios de caminatas, de subir escalas. Su clase funcional mejora totalmente. Yo siempre he dicho, hay dos cosas importantes en la cirugía bariátrica y es la calidad de vida mejorarla y los años de vida mejorarla. Ese paciente coronario, ese paciente que se infartó, el paciente que tiene un derrame cerebral, disminuye los riesgos de volver a repetir estas condiciones clínicas y mejoran sus años de vida, o sea, el tiempo es más duradero. Las mujeres en edad fértil me preguntan, doctor, me puedo operar, pero tengo 25 años, 30 años, yo quisiera tener bebés más adelante. ¿Está contraindicado operarme, sí o no? ¿Tú qué dices de eso? Súper lindo la mejoría del paciente que tiene un índice de masa corporal en rango de obesidad y no ha podido quedar embarazado porque normalmente hace un trastorno hormonal significativo, dejan de menstruar, tienen ovarios poliquísticos. Al bajar de peso, la fertilidad es tanta que la gran mayoría de ellas puede quedar embarazada. ¿Cuáles son las recomendaciones principales para prevenir trombos después de una cirugía bariátrica? Digamos que hay cuatro importantes. Lo primero es caminar lo más rápido posible. Esta no es una cirugía limitante. El paciente puede despertar de su cirugía y más o menos en pocas horas caminar cada 15 o 20 minutos. Segundo, utilizar unas medias que se llaman antiembólicas. Esas medias las usamos entre dos a cuatro semanas dependiendo del riesgo del paciente. Las medias son ideal utilizarlas hasta el muslo en la persona que la tolere. Pero hay personas que tienen muslos muy grandes que son los pacientes obesos, mórbidos. Preferimos dejarlos solos hasta las rodillas. Ustedes utilizan un compresor neumático que es una máquina que se utiliza solamente en el momento de la cirugía para evitar los coágulos o trombos durante el periodo quirúrgico. Y por último, el anticoagulante, que lo dejamos entre cinco a diez días aproximadamente. Casi todos dejamos con diez días. Ese anticoagulante se coloca ocho horas posterior a la cirugía, máximo 24 horas después. Lenis, hay pacientes que dicen, es que no tengo dolor, es que me siento bien, no me pongo el anticoagulante. No, error. Porque el paciente que se está operando es un paciente de riesgo moderado o riesgo alto para hacer los trombos. Cada cirugía tiene un riesgo de formar los trombos. La cirugía de sleeve gástrico es bajo el riesgo porque es una cirugía corta de 45 minutos aproximadamente. Pero el paciente que se está operando es de un riesgo moderado porque es un paciente inflamatorio, es un paciente obeso. Y si le sumamos otros factores de riesgo, como abusar anticonceptivos, como haber tenido más de tres abortos, antecedentes de trombos anteriores, etcétera, esos pacientes uno lo que hace es dejarlo mínimo siete días, pero lo ideal es entre siete y diez días. Aunque esté totalmente caminando, se sientan bien, es mejor prevenir la complicación del trombos o de tromboembolismos pulmonares y venosos. Lenis, en general, ¿cuáles son los beneficios de operarse de cirugía bariátrica? Tenemos seis beneficios que son grandes y que nos importan mucho. El primero, el trastorno depresivo, mejorar el autoestima del paciente. Dos, mejorar el estrés articular, la artrosis. Tres, el paciente que tiene un antecedente de amnidad del sueño, mejorar en un 80-85% de probabilidades. Cuarto, dejar de ser diabético, tipo 2, en un 80% aproximadamente. Cinco, la fertilidad, que es ese paciente que está buscando bebé y no ha podido quedar por su condición hormonal. Y seis, ese paciente cardiovascular, que ahí va incluido el paciente hipertenso, que tiene hasta un 50-60% de probabilidades de dejar de ser hipertenso. Y el paciente coronario o el paciente cerebrovascular. Yo le añado un poquito más el hígado graso, que también es muy frecuente. También mejora. Ese hígado graso puede quedar en su normalidad o puede pasar de severo a leve. Digamos que esos son los seis puntos que me encantarían los pacientes que están en la cirugía bariátrica. Listo, Glennie, muchísimas gracias por aceptar la invitación. A ti por invitarme.